Hola que tal amigos bienvenidos al canal conociendo productos en esta ocasión vengo con una serie de vídeo este va a ser el primer vídeo para solucionar estos tipos de problemas como ustedes están viendo en pantalla es que nuestra impresora tiene encendido el botón de alarma como ven está en naranja parpadeando entre el botón de alarma y el de encender esto puede ser señal de algunos tipos de problemas los tres principales que pueden ser van a ser o por problemas de atasco o porque no reconoce los cartuchos o porque nuestra impresora las almohadillas están llenas o a punto de llenarse les voy a dejar un truco para solucionar cada problema si nosotros no sabemos qué tipo de error tiene más adelante voy a dejar nuevos vídeos con algunas opciones para cada problema empecemos para nosotros descartar primero que tenemos un problema de atasco vamos a ir a revisar nuestra bandeja donde colocamos el papel vamos a apagar nuestra impresora y vamos a revisar por esa ranura si no hay alguna pelusa o un trozo de papel podemos echarla hacia atrás sacudirla un poco como les digo con la impresora apagada y revisar muy bien también podemos revisar nuestra bandeja vamos a levantar nuestra impresora aquí viene una palanca en algunas de ellas esta de aquí no la tiene le voy a ayudar a sujetarse con un lápiz y vamos a revisar muy bien que no haya problema de atasco por este lado de aquí ninguna pelusa por donde sale la hoja incluso podemos utilizar una cartulina empujar hacia donde sale la hoja hacia acá y ver si no sale nada nada de pelusa o algún trozo de hojita eso les puede solucionar si su impresora también es de tinta continua ustedes van a revisar echando el carril hacia la izquierda al fondo y que la manguera quede totalmente templada que no quede floja porque eso puede que se atasque y también nos da ese problema si este truco les ha funcionado no olviden suscribirse y también comentar y dejar su like para el problema de que si no reconoce el cartucho igualmente vamos a levantar nuestra impresora y vamos a levantar la tapa donde están nuestros cartuchos de esta manera así vamos a presionarlos hacia el fondo que estén bien instalados y vamos nuevamente a cerrar luego de eso vamos a cerrar esta tapa y es probable que cuando ustedes cierren la tapa la impresora empiece a trabajar a correr el carril para reconocer los cartuchos si no empieza a trabajar ustedes van a presionar por 5 a 10 segundos lo van a presionar y en algunas ocasiones cuando ya escuchen que empieza a correr el carril sueltan y si no como les digo entre 10 segundos dejarían presionado y sueltan el botón parar y ustedes van a ver que la impresora empieza a trabajar y es probable que en esta ocasión se solucione ese problema si aún así a ustedes no se les soluciona el otro truco que vamos a dejar es para cuando las almohadillas están llenas como les digo esto es para cuando no sabemos qué tipo de error tenemos en un próximo vídeo vamos a ver el error 5100 que es para Taxco y también el de las almohadillas llenas el 5B00 entonces para este último truco lo que vamos a hacer es apagar nuestra impresora la apagamos luego cuando vemos que ya está apagada como ven aquí primero vamos a presionar este botón de parar stop reset como ustedes lo ven o parar es lo mismo lo vamos a presionar sin soltarlo vamos a presionar el botón de encendido luego de eso vamos a levantar el botón parar y lo vamos a presionar 5 veces yo les voy a mostrar aquí cómo hacerlo de esta manera nuestra impresora va a entrar en modo servicio vamos a hacer un reseteo de las almohadillas y de esta manera se va a solucionar este problema también voy a dejar un vídeo con más opciones específicamente para este tipo de error entonces vamos a empezar presionamos botón stop parar o reset luego vamos a presionar el botón de encender y apagar esperamos unos 4 segundos 5 segundos ahí y levantamos el botón de stop y parar y vamos a presionar 1 2 3 4 y 5 nuestra impresora va a empezar a cargar va a empezar como a cargar los cartuchos va a empezar a trabajar y vamos a esperar hasta que el botón de encendido esté estable que quiere decir que nuestra impresora entró en modo servicio y podemos hacer el reseteo de las almohadillas de nuestra impresora en este momento que ustedes ven que ya se quedó fijo vamos a presionar 5 veces el botón de stop reset o parar y luego una vez el botón de encendido ya la impresora dejó de cargar vamos a presionar 5 veces este botón 1 2 3 4 5 una vez el botón de encender y la impresora tendría que hacer una impresión para que este reseteo se haya hecho correctamente tiene que hacer una impresión como les digo si no se le solucionó voy a dejar dos vídeos de cómo solucionar estos tipos de problemas con más opciones para eso se deben suscribir activar la campanita de notificaciones y no olviden también dejar su like y si pueden compartir este vídeo estamos esperando que salga la impresión como ustedes ven esto les puede tardar un buen rato si en caso no les sale la impresión en la mayoría de casos hubo un problema de atasco o algo ustedes lo que hacen es apagar su impresora y volverla a encender y de esta manera se soluciona el problema como ven mi impresora se apagó no ha funcionado este truco pero a muchos de ustedes les va a funcionar y en mi caso es que también tengo un problema de los cartuchos como les digo si este truco no les funciona hay más opciones de cómo podemos resetear nuestro contador de almohadilla a los que le ha impreso la hoja les va a salir el contador en 00 y de esta manera ustedes solucionan si te ha servido dime qué truco te ha funcionado cuál de los tres que te he dejado y no olvides suscribirte para vernos en el próximo vídeo adiós y